Dime cómo hago para ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado Que esa mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Va y sí! ¡La positiva! ¡Qué! Te traigo tú mi sabor Dime cómo hago para ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado Que esa mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida ¡Ah, ah, ah, ah! Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, ah, ah! Te traigo cumbis sabor ¡Canta corazón, canta! Y escribo esta carta pa' que no te olvides Que yo soy el ángel que llama siempre que está triste Todavía está impregnado tu aroma en mi cama Y en la mesita de luz guardo una foto tuya en pijama Entonces como dices que no hay nada Si no pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo el que te imitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonar Por el contrario siempre era yo Quien te esperaba ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Valce! ¡La positiva! ¡Matías Barnes! ¿Qué pasó con todos los besos que me diste? ¿Qué pasó con las promesas que me hiciste? No te hace ni idea lo que me jodiste Ahora entiendo bien tú nunca me quisiste Entonces como dices que no hay nada Si ya pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo quien te invitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonada Por el contrario siempre era yo Quien te esperaba Dime cómo fue que comenzaron esos besos Estamos tan cerca y aún no sé si hay respeto Solo dime cómo sigue esto No sé si lo que quieres es amor, pasión O solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a ir Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde No sé si lo que quieres es amor, pasión O solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir o te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir, no te vas a quedar, si buscas amor solo dímelo ya ¿O prefieres manejarte tan solo dímete que sea tarde? No es secreto para nadie, que hoy mi corazón está dañado Confieso que ahora sufro por alguien, pero lo estás haciendo extraordinario Tú bien podrías estar con alguien que no haya sufrido lo que yo sufrí Tú bien podrías estar con alguien libre de mí, pero si estás así, ya que acepto quedar conmigo Te pido que me esperes solo un poquito No me ames, no me ames todavía, que no estoy pronto para seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía, que no estoy pronto para seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber Te traigo cumbis sabor Tú bien podrías estar con alguien que no haya sufrido lo que yo sufrí Tú bien podrías estar con alguien libre de mí, pero si estás así, ya que acepto quedar conmigo Te pido que me esperes solo un poquito No me ames, no me ames todavía, que no estoy pronto para seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía, que no estoy pronto para seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía, que no estoy pronto para seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber No me ames, no me ames todavía, que no estoy pronto para seguir con esta vida Aún tengo la parte de sufrir, llorar, beber Yo pensé terminar No pensé en las consecuencias y en las vueltas que el mundo da Ahora adivina Yo quiero volver Pero el problema es que su corazón ya aprendió, ya superó A mí me canceló Eres la realidad Le apunté a la joda y le acerté a la soledad Yo quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas de la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada Quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas de la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada No hay vueltas de la vida, nada No hay vueltas de la vida, nada Ya aprendió, ya aprendió, ya aprendió y le acerté a la soledad Le apunté a la joda y le acerté a la soledad Yo quería besar en este momento Yo quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas de la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada Quería besar en este momento Quería superar y estoy sufriendo No hay vueltas de la vida, nada Es otra vida de soltero frustrada Matías, Valdez, 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 la positiva Todavía no tengo la certeza De que usted ya me olvidó Sé que ha guardado en su maleta Los recuerdos de este amor Sigo repasando tu silueta Dibujada en mi colchón Por aquí te extraño hasta el control Del televisor No pensé que me doliera tanto Tu partida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré No me da miedo de llegar a tanto Ya me conoce, nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Canta corazón Te traigo con mi sabor Hasta la mancha del sofá me recuerda a ti Las flores que dejaste en el jardín abandonadas Las cuido por si vuelves No pensé que me doliera tanto Tu partida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré No me da miedo de llegar a tanto Ya me conoce, nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Si quieres volver No sé si llegaste a pensar Si tu corazón está preparado Si me ve con otra persona No sé si llegaste a pensar Si vas a estar sufriendo Si ya no te importa La soledad La soledad si arde y solo cuando toca la piel Uno siente el dolor Ella quema, ella gasta y no cansa Mientras no nos hiere La lágrima solo limpia el rostro Pero no saca el gusto de la soledad Estás pronta pa' experimentar Lo que es perder este amor Debía preguntar Yo creo que no Yo creo que no Mejor voy a avisar No me des libertad De salir a probar Un trago diferente Una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad De salir a probar Un trago diferente Una boca caliente Que no vuelvo más Te traigo con mi sabor La soledad si arde y solo cuando toca la piel Uno siente el dolor Ella quema, ella gasta y no cansa Mientras no nos hiere La lágrima solo limpia el rostro Pero no saca el gusto de la soledad Estás pronta pa' experimentar Lo que es perder este amor Debía preguntar Yo creo que no Yo creo que no Mejor voy a avisar No me des libertad De salir a probar Un trago diferente Una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad De salir a probar Un trago diferente Una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad De salir a probar Un trago diferente Una boca caliente Una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad De salir a probar Un trago diferente Una boca caliente Que no vuelvo más La positiva La positiva La positiva La positiva ¿Qué tal si le damos un tiempo a todo esto? Quizás a ti ya te parezca Un absurdo Dejarte aquí Escribir en otro lugar Nuestro futuro Imagínanos viviendo en un cuento de hadas Sientas tú sin correría Ni hora marcada Una vez sobre el balcón Y mirando a la nada Solo los dos El cielo y la noche estrellada Vamos a hacer nuestra casita Ya en el interior Vamos a plantar en nuestro patio Un brote de amor Para regarnos todo el día Toda la vida Recogernos juntos De este amor Vamos a hacer nuestra casita Ya en el interior Vamos a plantar en nuestro patio Un brote de amor Para regarnos todo el día Toda la vida Recogernos juntos De este amor ¿Qué tal si le damos un tiempo a todo esto? Quizás a ti ya te parezca Un absurdo Dejarte todo aquí Escribir en otro lugar Nuestro futuro Imagínanos viviendo en un cuento de hadas Sin tránsito Sin correría Ni hora marcada Una vez sobre el balcón Y mirando a la nada Solo los dos El cielo y la noche estrellada Vamos a hacer nuestra casita Ya en el interior Vamos a plantar en nuestro patio Un brote de amor Para regarnos todo el día Toda la vida Recoger los frutos de este amor Vamos a hacer nuestra casita Ya en el interior Vamos a plantar en nuestro patio Un brote de amor Para regarnos todo el día Toda la vida Recoger los frutos de este amor Vamos a hacer nuestra casita Ya en el interior Vamos a plantar en nuestro patio Un brote de amor Para regarnos todo el día Toda la vida Recoger los frutos de este amor Vamos a hacer nuestra casita ya en el interior Vamos a plantar en nuestro patio un brote de amor Para regarlo todo el día, toda la vida recoger los frutos de este amor Gracias por ver el video